La mala lengua nos dijeron que usted es artista, ¿viene de dónde? Los rancheritos. Los rancheritos están acá con nosotros, bueno, les saluda el gallito de oro de acá de Tajomulco, San Marcos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de llegar allá en Canagladis, en Canagladis hemos tenido la oportunidad de conocer a Rancherito 58, a famoso Farruko Pop y a Reginaldo, a la Shaquipop también hemos tenido la oportunidad de conocerle a ellos. Entonces voy a cantar una canción acá con ustedes, la canción es la... ¿Quiere que cantemos El Soltero Feliz, ya que fue allá a Canagladis? No creo que no se lo haya aprendido, ¿estamos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, compadrito, yo estoy... ¡Vamos! Vamos a cantar El Soltero Feliz. ¡Dice! Lamento que hayas pensado que va a llegar, a lo mejor de esta aventura, perdiste la cordura. Yo solo vivo el momento, los compromisos ya no van conmigo, contigo no es diferente, no es excepción. No te claves, no te claves, no te claves, no te claves, no te claves. Yo no quiero compromiso, yo soy, dame paso, dame paso. Me la paso, disfrutando de mi vida, bienvenida. ¡Bien pasito! Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque no lo paso. ¡Vamos! Que levante la mano del soltero feliz. El que duerme con una, despierte con otra. A que llegue a su casa a la hora que quiere. A que no la regañan, a que no la revise celular. A que tome un guarito, a que fume un cigarrito. A que lleva un borralito. Que levante la mano del soltero feliz. Así saludamos a todos los amigos que nos ven. A los marianos y los rancheritos por acá. Acá en la deachanga, Tacomulgo, San Marcos. ¡Bien! Que levante la mano del soltero feliz. El que duerme con una, despierta con otra. A que llega a su casa a la hora que quiere. A que no la regañan, a que no la revise celular. A que tome un guarito. A que fume un cigarrito. Y que fuma. Que levante la mano el soltero feliz. No te claves, no te claves, no te claves. No quiero compromiso. Yo soy, dame paso, dame paso. Me la paso disfrutando. Yo de mi vida, bienvenida. Solo vamos a jugar. No esperes más que a mí porque no me pasó. Que levante la mano el soltero feliz. El que duerme con una, despierta con otra. A que llega a su casa a la hora que quiere. A que no la regañan, a que revise celular. Que levante la mano el soltero feliz. El que duerme con una, despierta con otra. El que llega a su casa a la hora que quiere. A la hora que quiere. A que no la regañan, a que no la revise celular. Así que, a que tome un cigarrito. Con ustedes, saludamos a toda la gente que nos vea por acá. Gracias a todos los que nos vea por acá. Gracias a nuestro avión. Saludos al rato, vamos a sacarte con su perca. Gracias. ¡Eso! Fuertes aplausos para el artista.